En el segundo informe de gobierno municipal, el gobierno del estado reconoció el trabajo que ha venido realizando la administración municipal que preside el presidente Alejandro Mendoza Olvera, a través del representante del gobernador Rafael Paz Vega, quien expresó que el ayuntamiento de Salvador Escalante se ha distinguido por trabajar en beneficio para todos sus habitantes. De igual manera, resaltó que el ayuntamiento de Salvador Escalante está situado entre los tres mejores en el estado de Michoacán, de acuerdo a los resultados de los parámetros de la agenda desde lo local. En materia de seguridad pública se han avanzado a los policías municipales, se les ha capacitado, se ha tenido mayor acercamiento con la población, a través de los programas sociales como vecino vigilante, pláticas preventivas del delito y evitar el consumo de drogas, principalmente entre los jóvenes. De esta forma, el presidente municipal de Salvador Escalante, Alejandro Mendoza Olvera, cumplió con la población al rendir cuentas de trabajo realizado y de la aplicación de los recursos públicos a través de su segundo informe de gobierno. En su mensaje destacó la inversión de más de 80 millones de pesos en obra pública, entre los cuales se tiene un excedente de 50 millones de pesos que gestionó ante la federación. Para Noticieros, nuestra visión informó Sergio Cano.